La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de marzo de 2021. En la pista norte y central Plataformas y rodajes, se realiza el tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, instalación de cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces, así como la estructura de concreto para los pasos a desnivel. En la terminal de pasajeros, se inicia con el montaje de estructura metálica, colocación de las juntas sísmicas de entrepicio en el nivel de salidas, azulejos, lavabos, espejos, mamparas y cristales decorativos en sanitarios temáticos. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se efectúa la colocación de juntas de calzada en el viaducto elevado, trabajos de terracería y pavimento en las vialidades. Asimismo, la compactación de suelo para reducir tubería. En la vialidad y barda perimetral, se ejecutan trabajos de armado de dados y columnas tipo H en el encadenamiento. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se lleva a cabo la reubicación de vías férreas, armado con fijación y excavación para realizar la sustitución de terreno y pavimentado de vialidad con concreto hidráulico. A la fecha, se han generado 82.163 empleos civiles. Faltan 364 días de construcción. Gobierno de México Es viernes 19 de marzo y esta refinería va a tener una alta eficiencia energética, pero también está comprometida con el medio ambiente, con la sustentabilidad. Es un nuevo concepto y hoy estamos en el parque interior de la refinería. Va el reporte de esta semana. Continúa el avance en el área de edificios administrativos y operativos. Se realiza la colocación de vidrios e instalaciones sanitarias y eléctricas. En el cuarto de control, se prepara la simbra para las últimas losas de especificación requerida de acuerdo a la norma internacional en muros perimetrales de los tres módulos. En el parque administrativo, se colocó una réplica de la cabeza olmeca en honor a dicha civilización que tuvo su cuna en el sureste de México. Y se concluyó la preparación del espejo de agua, puentes peatonales y sembrado de pasto y plantas de ornato. En las plantas químicas de proceso, en el paquete 1, ya son 41 los frentes de trabajo que se encuentran en desarrollo en las plantas combinada y coquizadora, con la incorporación de los trabajos de montaje de estructura en marcos de concreto precolado. Continúan también los trabajos de altura en las superestructuras de los tambores de coque, subestaciones, estructuras de vacío y tanques de aceite de lavado. Las plantas químicas del paquete 2 y 3 trabajan en la fase de cimentación superficial de sus racks de tuberías principales y de integración. En el paquete 4, se desarrollan trabajos en los racks y subestaciones eléctricas de la planta de tratamiento de aguas amargas. En el área de almacenamiento, se lleva a cabo el montaje de columnas con muñones de anclaje de concreto y la soldadura de gajo intermedio en la zona de tanques esféricos. En los tanques verticales, continúan los trabajos de doble turno en la colocación de placas de fondo, soldadura de anillos y montaje de placa de domo. En los trabajos de integración, continúan los trabajos en el muro de contención en la zona de acueducto del río González, así como la construcción de torres de enfriamiento en el área de proceso. Se avanza en el muro de soporte de la barda de enrejado en el frente de la refinería y en la preparación de terracerías en el área de gasoducto. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 31 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la formación de simbra metálica para muros de construcción. Además, continuamos con el acopio de durmientes de madera y rieles para su descarga en el almacén Tenosique. En el tramo 2, progresa el desmontaje de la vía antigua y avanzamos en la excavación y preparación de las obras de drenaje transversal. En el tramo 3, continúa el rescate de flora y fauna y los trabajos de salvamento arqueológico de Lina. En el tramo 4, avanzamos la conformación de terraplén y los trabajos constructivos de los muros de contención. Al día de hoy, los empleos generados en los cuatro tramos ascienden a 41,419. El pasado 15 de octubre del 2020, Fonatur y la ONG Jaguares en la Selva firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de cumplir con las medidas de mitigación ambiental establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente. En el marco de este convenio, dos crías de jaguar rescatadas en Calakmul serán las primeras en reinsertarse a la selva. Con el apoyo de la Secretaría de Marina, fueron trasladadas por vía aérea desde Oaxaca. Emprendieron una travesía por aire, tierra y agua para empezar el proceso de preliberación en el simulador de vida silvestre ubicado en Quintana Roo. A partir de su liberación, comenzamos el proyecto Gato, que consiste en la instalación de siete unidades de manejo ambiental a lo largo de la ruta del Tren Maya, para realizar el monitoreo de la fauna liberada y supervisar su proceso de readaptación. Gobierno de México. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Valle de Toluca. El Tren Interurbano México-Toluca será el primer sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Toluca, que aliviará el tráfico y comunicará a los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Metepec, Toluca y Sinacantepec, sumamente congestionado en las horas pico. Talleres y cocheras. Se terminó la vía de acceso al almacén de materiales. Desde el edificio central administrativo se vigilará y controlará el tráfico de trenes en esta zona de mantenimiento y resguardo. Terminal Sinacantepec. Esta terminal contará con un estacionamiento con capacidad para 328 automóviles. Las personas que utilicen el Tren Interurbano a la Ciudad de México podrán dejar sus vehículos en un lugar seguro mientras realizan su viaje. Terracerías 1. Se avanza en las preparaciones para instalar la primera junta de largo recorrido en el kilómetro 27. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 28.3. Viaducto 4. Se desmontan y retiran los componentes de las autocimbras, despejando el área para los trabajos subsecuentes. Bitúnel. Continúan los trabajos de instalación de vía y colado de plintos de concreto. Esta obra fue designada la obra del año 2020 por la revista Expansión, quien reconoce a los mejores proyectos en la categoría de infraestructura del país. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Se han montado 16 de las 38 traves prefabricadas de este frente en maniobras nocturnas. Estación Santa Fe. Se cuela la primera zapata para la vialidad de acceso que conectará con la Avenida Vasco de Quiroga. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.